¿Qué tal amigos? Bienvenido a su canal de automatización industrial en Eibook. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado. En este tutorial les voy a mostrar un transmisor de flujo Yokogawa. Vamos a conocer sus especificaciones, recomendaciones básicas de instalación y configuración. Entonces vamos a continuación con el video. ¿Qué tal amigos? Vamos ahora a hacer un video en una línea nueva. Que también se va a introducir en el canal. Que tiene que ver con la instrumentación. Realmente si yo reviso el contenido. Haciendo un poco de remembranza. Podría decir que en cuanto a la parte de instrumentación. En algún momento se presentó un controlador de temperatura. Y todo el contenido. Ha estado girando alrededor de lo que es los equipos de control de procesos, automatización, en fin. Hoy quiero mostrar un transmisor de flujo. Hablar un poco de lo que es un transmisor. ¿Cuál es su principal función? Y que podamos ver también un video del equipo real. Que normalmente nosotros empleamos en implementaciones aplicadas al sector de tratamiento de agua potable. Y aquí tenemos. Este es un equipo de la serie AXF. Que es un medidor de flujo magnético. Y la forma es bien característica. Pero esta forma es habitual en todos los dispositivos conocidos como transmisores. Transmisores y seguido a esa palabra viene la variable que se está midiendo. Por ejemplo, tenemos transmisores de flujo, tendríamos transmisores de temperatura, podríamos tener transmisores de presión, podríamos tener transmisores de nivel, en fin. Para que cada uno de estos equipos pueda desarrollar su medición, lo hace empleando diferentes principios. Y de eso estaremos haciendo capítulos para ir ampliando. Cuando yo digo que el transmisor de flujo magnético, entonces lo que estoy diciendo es que voy a medir la variable flujo. Y el principio que estoy aplicando es realmente el asociado a la palabra o al nombre magnético. Ahí sería el principio mediante el cual estoy haciendo la medición del flujo. Bueno, quiero como hacer una revisión que hagan, pues que puedan mirar el equipo, que identifiquen visualmente cómo es un transmisor. En este caso estamos hablando de un transmisor de flujo. Voy a pasar ahora a reproducir acá un pequeño video para que se den cuenta. Exactamente. Ups. Vamos a regresar. Aquí está. De ese equipo ya montado, físicamente trabajando, instalado sobre una tubería. Bueno, entonces podemos ver aquí algunos elementos. Les tomé un video para que se hagan de alguna manera una imagen, una perspectiva óptica de cómo es el equipo realmente. Lo voy a acercar bastante y podemos ver que tenemos un LCD con determinada información, con las unidades respectivas de la variable que se está midiendo y con unos comandos activados, haciendo alusión a la medición, al valor numérico con las respectivas unidades que se están trabajando en este momento. Este equipo viene con su respectiva protección y esto es un frente totalmente roscado y tengo el acceso mediante... Estos son... Lo que se está enviando es como funciona el principio de un sensor infrarrojo. Eso es literalmente. Entonces es un switch discreto, activado por medio de luz y en este caso es una luz infrarroja. Aquí tendríamos los tres accesos o los tres pulsadores infrarrojos, por decirlo así. Y pues el principio de este tipo de pulsadores es para evitar el desgaste mecánico, evitar estar expuestos al ambiente que me pueda generar algún tipo de elementos dentro del equipo porque esto aquí simplemente está con una protección y yo podría operar y entrar a la respectiva configuración simplemente colocando el dedo al frente. Bueno, entonces acá tenemos este equipo. No lo voy a ampliar en este tutorial porque simplemente para una pequeña revisión pero es clave la palabra transmisor. La palabra transmisor hace alusión a que tenemos el sensor con todo su acondicionamiento de señal y que se hace la medición de la variable, se puedan definir las unidades y cuando ese valor ya se tiene o esa medición ya está realizada se transmite o se saca del equipo empleando una señal en un formato estándar que puede ser en buen voltaje o en corriente. Habitualmente vamos a ver que siempre se está hablando de, para estos equipos de corriente en un lazo que se le llama lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios. Pero la salida también puede ser empleando un protocolo como tal, un protocolo que puede ser analógico, puede ser digital y opciones. Vamos a mirar, aquí podemos mirar, aquí tengo una información técnica que quiero que analicemos, esta información técnica, donde están los equipos y vamos a ingresar a observar varias cosas. Bueno, la descripción del porqué de cada una de estas iniciales a qué tipo de equipo, a qué clasificación corresponde pero quiero que miremos básicamente las posibilidades frente a las configuraciones y cómo tener el acceso a la configuración del equipo ustedes ven cómo realmente lo que se está haciendo es tenemos un emisor, un diodo infrarrojo emisor y un diodo receptor y ahí lo que estamos haciendo es que nuestro dedo permite que la señal rebote y llegue al receptor y eso es una señal válida para interpretarse como si fuera un pulso. Bueno, vemos la línea del LCD con las respectivas, digamos, nombres de activación de funciones sobre el LCD por ejemplo, FR, Flow Rate FTL, Flow Rate and Flow Total que es el porqué de estas iniciales muy bien, entonces estamos encontrando básicamente el porqué de cada una de esa información que tenemos en el LCD ¿listo? es evidente que estamos hablando de unas unidades de flujo para el caso de nuestro video teníamos unas unidades de vamos a mirarlas nuevamente de metro cúbico por hora que sería el valor instantáneo de flujo y ese sería el valor acumulado en metros cúbicos desde que se enciende el dispositivo se conecta al equipo él empieza a generar el acumulado lo que normalmente se llama en este sector la macromedición bueno revisemos que les preparé que pues también otros catálogos podamos mirar como otra información complementaria entonces tenemos también el número de hilos el número de hilos para estos equipos aquí tenemos un equipo con cuatro hilos donde están separadas la alimentación es una alimentación de 100 a 200 voltios y observen lo que mencionaba y es que tenemos una salida típica de 4 a 20 miliamperios y esa salida posiblemente iría a conectarse a un DSS o a un equipo que pueda yo utilizar para poder almacenar almacenar la información que me entrega el transmisor y acá tendríamos dos hilos y a través de esos mismos dos hilos yo pueda alimentar el equipo y por ahí mismo sacar la señal de la variable o el valor de la variable vamos a revisar que otros elementos preparé acá dentro de los catálogos bueno tenemos varios modelos frente a lo siguiente frente a tener la posibilidad de ubicar el sensor como tal y la parte el sensor puede ir sobre pues iría acoplado a la tubería normalmente encontramos tuberías de 8 pulgadas de 6 de 8 pulgadas como usual pero ahí para allá podemos ir de 10 de 12 pulgadas en la tubería y podríamos tener la parte del sensor remota separada a la parte electrónica o podríamos tener integrado todo sobre pegado al sensor que es el caso en el que del equipo que tenemos en el video donde estaría el sensor pero ahí mismo estaría su parte electrónica el transmisor como tal pegado a ese sensor bueno de rescatar esta otra información que tengo acá y es que tengo otras salidas y miremos en estos modelos aunque este es otro modelo pero me interesa ver que estas salidas se repiten o están habilitadas también entonces por ejemplo salida por corriente ya la mencionamos salida por pulsos también bien interesante este tipo de salida es decir donde yo genero una relación con una señal digital que tiene una frecuencia de acuerdo al flujo que esté pasando por a través del sensor y acá lo que hago es generar la misma relación pero a través de la corriente que estaría normalmente en un lazo en un valor entre 4 y 20 miliamperios se tienen normalmente salidas digitales para alarma y salidas de estatus para indicar el funcionamiento y ahí a eso hay que sumarle otros protocolos que normalmente se tienen algunos vienen con protocolos como Modbus RTU Modbus TCP Profibus en fin estos equipos podrían llegar a tener esto pero aquí si voy a hacer una tuve un lapsus porque estaba pensando en el equipo que me recibe la señal como un DAC Station entonces el sensor como tal en campo no va a tener esos protocolos que mencioné dejémoselos más al nivel de arriba pero a nivel de campo como tal el instrumento puede ser que tenga protocolos como protocolo hard y Philbus puede ser la otra opción Philbus Foundation o Foundation Philbus como se le quiera conocer esos si serían más protocolos de campo que tienen bien habilitados en estos equipos y en los otros que mencioné si son protocolos un poco más de equipos que están más arriba que me queda por decir lógicamente voy a hacer otros tutoriales donde empiece a mirar todo el tema pues de los electrodos el principio de funcionamiento hablar de los del cero span los rangos las posibilidades de configuración también como una manera en que ustedes puedan conocer un poco más de estos equipos que son los que realmente estamos encontrando en instalaciones a nivel de plantas de tratamiento de agua potable vamos a dejar hasta aquí este video vamos a dejarlo hasta aquí no sin antes decirles que le den click en la manito para arriba para que pues de alguna manera esto nos genere más visibilidad y de compartir el contenido aquellas personas que están estudiando instrumentación están comenzando con el tema de formarse este sería un video para iniciar para entender que es un transmisor visualmente que lo puedan ver y cuál sería la forma en que puedes llegar a sacar esa información y compartirla con equipos que están en niveles superiores como lo mencionamos o lo mencionaba yo veo por allá en un podcast en niveles superiores de la pirámide de automatización industrial que es como la jerarquía clave para poder encajar cada una de estas tecnologías bueno entonces nos vemos en una próxima ocasión recuerden compartir el contenido y darle click en me gusta y cualquier inquietud cualquier duda chicos me lo pueden escribir en el formulario de mi página web que no 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 Gracias por ver el video.